Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor entrenar, más allá de mejor correr. ¿Cómo estás, Damián? Me robaste o te robé las palabras mentalmente, Dani, porque mientras hacías la presentación, que ya es un clásico nuestro, de cada sábado, de cada domingo, mejor correr en la 94-7, pensaba, no, hoy no es mejor correr, ahora es mejor entrenar, entrenarse en casa, y bueno, es la conexión, compañero, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien, y lo que vamos a hacer hoy, y aparte de los sábados y domingos, como dice Damián, como siempre en la 94-7, de 8 a 9 de la mañana, también tenemos la posibilidad de seguir escuchándonos, y hasta viéndonos ahora, fíjate que las carencias nos llevan a ser algo que agrega un elemento, y decía, lo que vamos a hacer, en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, es agregar consejos, a los consejos que ya dimos antes, en boca de entrenadores. En este caso, en boca de atletas, los propios atletas, que hace ya un siglo, más o menos, ¿no, Damián? Cuando apareció aquel video de los atletas de fondo argentinos. Sí, es un video que hizo Leonardo Malgor, que en realidad lo ayudó Lucía Bagalón y su mujer, y que rápidamente leo, como un gran difusor, lo que hizo fue expandirlo, desde los propios atletas, los propios protagonistas del video, hasta los propios difusores. Vos, en el caso mío, Hernán Sartori de Clarín, y así de tantísimos otros medios, para tratar de que esto sea, para que este video se expandiera, eso que quería decir. Y desde ahí nosotros tomamos esa idea de, che, tienen que hablar los atletas, tienen que hablar los entrenadores, tienen que seguir hablando, y aconsejando, porque si ellos son nuestros ídolos, si ellos son nuestros referentes, ¿quién mejor que ellos para decir, quédense en casa? Totalmente, aparte, lo bueno que tenía aquel video, era que vos veías realidades de todo tipo, o sea, todos atletas profesionales, muchos olímpicos, muchos con clasificación ya para los Juegos Olímpicos de Tokio, que veremos cuando se hacen finalmente, pero en diferentes realidades. Entonces, es un gran mensaje el de ellos, que viven de eso, que es su profesión, que es su trabajo, para aquellos que dicen, uy, yo no puedo porque no tengo tal cosa. Bueno, no sé, lo veíamos en ese video, por ejemplo, a Joaquín Arbe, con unas pesas, y lo podríamos haber visto también, terminando de construir su casa, porque está construyéndose su casa con sus propias manos. Después podías ver a algún atleta con una cinta de correr, es cierto, pero a otro, con una bicicleta que se había armado, con un par de cosas que vos veías que era una cuestión artesanal. Entonces, ellos reflejaban las diferentes realidades de todos, como para decirnos, básicamente, no hay excusas para entrenarse en casa. Podés tener un parque donde podés hacer un fondo que ninguno lo estuvo haciendo, ninguno de los grandes atletas lo estuvo haciendo, o podés tener un monoambiente donde ubicarte y hacer determinados movimientos que siguen. Bueno, a ellos les va a costar muchísimo más que a nosotros, a los corredores aficionados, volver, pero lo cierto es que escucharlos a ellos, saber cómo lo viven ellos, me parece que es lo más importante, Damián. Y vos tenés una linda lista de atletas y de voces que podemos ir escuchando. Sí, tenemos diez, elegimos diez, pero fueron muchos más los que han mandado, con los que nos hemos comunicado, y más o menos todos tienen la misma lógica, el mismo pensamiento, no digo de manera monolítica, porque cada uno hace lo que puede y como puede, ¿no? Y en realidad, voy a tomar un concepto del programa anterior, Dani, de Caro Rossi. Yo no impongo, yo propongo. Exactamente. En este tiempo es fundamental, y me hago cargo, yo pasé de un enojo del cual, no me arrepiento, pero un enojo innecesario con esta cuestión de correr en casa. Y hay que tratar de ser un poco más positivo, hay que tratar de ser un poquito más empático, y bueno, si a vos te hace bien correr, yo te sugiero, como comunicador, que no lo hagas. ¿Y sabés cómo te lo sugiero? A partir de las voces de los que más saben. Yo no sé de esto, ellos sí saben. Ellos se prepararon, lo mío es comunicarlo, simplemente. Pero bueno, tomamos ese concepto, propongo pero no impongo, y desde Mejor Correr ahora pasamos. De los entrenadores, ¿a quiénes? A nuestros referentes, a nuestros ídolos de carne y hueso. ¿Por qué no empezamos, Damián? Si te parece, la primera, una dama, una compañera, que ya estuvo dos veces en Mejor Correr, es la rubia de Misiones del Dorado, Kiarita Mainetti. Y nos decía esto. Bueno, ¿qué estoy haciendo en esta cuarentena? Principalmente tres cosas. Comer, dormir y entrenar. Entrenar para poder comer y dormir. Bueno, y aparte de esas tres cosas que me encantan, aprovecho el tiempo para leer, para cocinar, para poner orden en la casa. Y bueno, con lo que tiene que ver con mi laburo, tuve que reinventarme, por el tema que laburaba en un gimnasio, y mis alumnos los tenía principalmente ahí. Así que tuve que buscar la manera de poder seguir en contacto e incentivarlos a que sigan moviéndose, ya sea con los recursos que tengan cada uno en su casa. Así que, un lindo desafío por ese lado. Y bueno, tratar de mantenerme más comunicada con mis familiares, con amigos, y a través también de las redes, tratar de, desde mi lado, poder también incentivar a otros a que se muevan, así que siempre estoy colgando mis videos de entrenamiento. Y bueno, y así van pasando los días. Y bueno, yo prácticamente entreno todos los días. La parte cardiovascular la estoy haciendo en la bici. Que meto unos cuatro o cinco estímulos semanales. Y después toda la parte de fortalecimiento. Hago, bueno, con materiales que tengo acá en casa. Con circuitos que van saliendo. Trato, bueno, de no salirme muy de lo convencional, de no hacer nada al ojo y después lesionarme. Y bueno, dándole por ahí más importancia a aquellas cosas que, por ahí antes, por la falta del tiempo, por vivir un poco apurados, no me daba tanto valor, como es a la flexibilidad, la movilidad, y al core, así que estoy aprovechando mucho también para trabajar ese tipo de ejercicios. Y bueno, es un poco lo que hago en la semana. Trato de no pasarme de rosca, de llevar un control de todo lo que voy haciendo. Y bueno, por ahora vamos bien. Extrañando mucho, mucho toda la parte que lleva, las sensaciones que te provoca correr. Pero bueno, adaptándonos a las circunstancias de hoy en día. Bueno, una de las cosas que estoy súper convencida es que en esta cuarentena tenemos que mantenernos activos y hacer ejercicio en casa. Es una de las mejores formas de llevar adelante esta cuarentena y mantenernos con energía alta, optimistas, y eliminar todas esas ansiedades y tensiones que todo este panorama actual nos provoca. Así que intenta todos los días tomarte unos minutitos y ejercitarte. Mi nombre es Chiara Mainetti, soy corredora, atleta de fondo. Actualmente vivo en San Isidro y estoy corriendo para el Club Start Team Intracamp. En la presentación de Chiara Mainetti. Largo, lo que ha cambiado Chiara, lo que ha crecido ella como influenzadora de las buenas, ¿no? Las que nosotros decimos las necesarias. ¿Cómo ha crecido en su forma de comunicar, Dani? Sí, aparte, mientras la escuchaba, tenemos que recordar que ella también entrena a alumnos, tiene alumnos, sobre todo aficionados, incluso gente grande. Yo la veo mucho, ella hablaba de San Isidro, porque usa el corredor del tren de la costa. Verla correr con esa coleta amarilla que tiene en el pelo, rubia, es increíble, porque cuando va entrenando ella va a un ritmo tremendo. Y recomiendo, ella hablaba de sus redes sociales, recomiendo realmente sus redes sociales. Tiene una rutina de abdominales, Damián, que es extraordinaria, durísima. Intenté seguirla, intenté seguirla un día, y es muy dura, pero vale la pena, porque aparte, por su profesión también, que es esto de guiar a mucha gente, es muy didáctica. Tenemos otra voz femenina, Damián, en esta primera parte de ¿qué hago en la cuarentena y cómo me entreno por los atletas? Y ahora nos vamos, para mí, a alguien que fue denominada la heredera, y ya no es la heredera. Es la atleta, que es Florencia Orell. Y digo la heredera porque eso lo dijo Marita Peralta alguna vez. Durante la cuarentena estoy ordenando mi casa, pasando tiempo con mi hijo, aprovechando para leer algún que otro libro, también entrenando. En el gimnasio me presto una máquina, así que estoy con la máquina de correr, y también complementando con la bici fija, y haciendo abdominales y trabajos de fuerza, y tratando de llevarla lo mejor posible. Soy Florencia Borelli, me entreno en casa, entrenate en casa. Ya vamos a tener tiempo de salir a correr y seguir corriendo carreras. Un abrazo enorme. Clarita, Clarita, Flor Borelli con cinta y contundente, ¿no? Hay una cuestión ahí, Damián, interesante que aporta Flor, que es el tema de la cinta, y que se la prestó un gimnasio de Mar del Plata. Él lo leía en estos días a Joaquín Arbe, pidiendo a ver si algún gimnasio de su ciudad, desde que él tenía una cinta para prestarle. Recordemos que en el caso de los atletas profesionales, el volumen que ellos cargan corriendo, es mucho mayor que el de los corredores aficionados. Entonces, cuando uno piensa, bueno, cuando todo esto se levanta, y cuando se vuelva, bueno, para ellos volver a su ritmo de entrenamiento y demás, les va a llevar más tiempo que a nosotros. Así que, si sirve de algo, todo esto que estamos difundiendo, estos atletas que por ahí necesitan una cinta y demás, siempre es una cuestión de solidaridad en este momento. Incluso se ha dado, y conozco casos de colegas nuestros, que les gusta mucho el correr, y que lo que fueron y fueron y alquilaron. Es como, es una forma también de mantener activo al gimnasio. Esto, yo digo que es un círculo virtuoso, ¿no? Es de ir y alquilarme. No estás pagando la cuota, o por ahí la cuota que tenías que pagar del gimnasio. En vez de eso, le alquilás una cinta que se pueda trasladar hasta tu casa y demás. Son pequeños detalles, pero hoy lo que nos estamos dedicando, Damián, sobre todas las cosas, es a los atletas profesionales, que nos siguen dando el ejemplo. Cada uno, fíjense, que va terminando su testimonio, se presenta, hasta aquí Chiara Mainetti, del Fertim, hasta aquí Florencia Borelli, del Malgor Team, y todos ellos diciéndonos, traten de entrenarse en casa. Son realidades todas distintas. Chiara está acostumbrada a correr, como yo les decía, por aquí, por el Bajo de San Isidro, donde hay un espacio hermoso, mucho verde. Y bueno, lo está haciendo en su departamento. No tiene parque, no tiene jardín, y lo está haciendo. Y les aseguro, véanla, que es una rutina muy rigurosa y muy fuerte, Damián. Sí, exacto. Sí, coincidía con eso que decías de alquilar la cinta. En mi caso, rapidito, Dani, yo alquilé y me alquilé una bicicleta. Y si hay algo que me enseñó esta cuarentena, este confinamiento, puntualmente, es que podés entrenar en tu casa. Yo tomé la decisión, creo que no voy a volver al gimnasio, como estaba yendo. Me voy a seguir entrenando en mi casa. La parte física, me refiero. No la parte de correr. Sí, sí. Hay una parte, Damián, que cuando uno ve, todos estos atletas que estamos mostrando, y que estamos hablando hoy nosotros, tienen en sus redes acciones. ¿Vos te das cuenta lo que es la técnica de carrera? Muchos de nosotros, y lo charlábamos el otro día con los entrenadores, estamos practicando cosas que normalmente, a las que normalmente no le dedicamos tanto tiempo. que tiene que ver con las posturas, con el equilibrio. Cuando uno los ve a los atletas, entrenarse en sus casas, ahí te das cuenta. Es como seguir una rutina de danza, más o menos, una coreografía, y tratar de imitarlos. Y es increíble cómo uno va notando la evolución. Que no es lo ideal, ya sabemos que no es lo ideal. Lo que estamos es tratando de sacar lo beneficioso, beneficioso digo, de una situación que es bastante perjudicial. Damián, hay muchas cosas que están pasando en estas horas con los entrenadores, con los atletas, hoy se lo estamos dedicando a los atletas, pero también pasa con la música. Y hay algunos temas que se van a construir, hay algunos que mejor no escucharlos, dejémoslo. Pero hay otros que realmente son verdaderas obras de arte. Y hubo uno en particular, que cuando yo lo escuché, siempre lo quise ese tema. Me viene de las épocas de Maradona en Sevilla, mirá de lo que te estoy hablando. Por las cosas que dice, por lo que refleja, por el ritmo. Y te digo que es un tema de correr. Lo es en situaciones normales, pero lo es más que nunca en este momento. Ya seguramente se ha viralizado por suerte, lo han escuchado, pero quiero que lo compartamos en este programa especial de Mejor Correr, donde los atletas nos están diciendo qué hacen en cuarentena, cómo se entrenan en cuarentena. Y seguramente ellos, como nosotros, dicen y cantan, resistiré. Y aquí seguimos conectados, como hacemos siempre con Damián, con el cronómetro oficial de Mejor Correr. Segundo bloque de un programa especial. Los atletas son ellos los que nos cuentan qué están haciendo en cuarentena, cómo se entrenan en cuarentena, y al final dicen su nombre, más allá de que los presentamos, y también nos recuerdan que lo mejor hoy por hoy es entrenarnos en casa. Damián, la verdad que yo siento que este servicio ayuda y de algún modo motiva, porque si ellos lo pueden hacer y si ellos lo están haciendo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Absolutamente. Y debo admitir que esta idea fue tuya con la de los entrenadores. Y esta idea también fue tuya porque recién aplicaste una palabra que desde que te conozco la tenés, la palabra servicio. Nosotros tenemos que dar, aparte de información, dar un servicio. Y me parece que es fundamental proponer, no imponer. Exactamente. Y vamos a, Damián, vamos a empezar, vos lo tenés allí guardado, con alguien que, en realidad, en lo que va de toda esta historia, cuando digo esta historia, tiene que ver con el coronavirus, ha pasado por todos los estadios posibles. Desde vivir la experiencia extraordinaria de entrenarse en Kenia, luego, quedarse varada en Kenia, después quedarse varada a mitad de camino en San Pablo, finalmente, aterrizar en su querida ciudad de Mar del Plata, pero ha pasado por todo. Yo creo que cuando a ella le preguntemos, después tuvimos la oportunidad de charlar largo, hicimos un fondo largo con ellas, con ella aquí en Mejor Correr, pero cuando hablemos de nuevo de todo esto, estos dos meses menos, habrán sido años de su vida, ¿no? Y han seguramente tenido mucho aprendizaje en todo sentido. Estamos hablando, lógicamente, de la Mar Platense, la Olímpica, Belén Caseta, y nos decía lo siguiente, Bueno, durante la cuarentena estoy aprovechando para estudiar, estoy leyendo novelas, y estoy aprovechando también el tiempo para entrenar, elongar, hacer ejercicios de fortalecimiento, de estiramiento, estoy entrenando en bicicleta fija y en una cinta que me prestaron para poder correr, así que estos meses que calculo que vamos a estar, un gimnasio me prestó sus herramientas por estos días. Soy Belén Caseta, Me entreno en casa y Entrenate en casa. Entrenate en casa. Clarita, Belén, Recuerdo, Damián, es una de nuestras preferidas, sí, es una de las tantas preferidas que tenemos, ¿no? Y a mí me da cosa, porque yo veo la lista que tenemos, Damián, que vos tenés allí, los audios de todos, y la verdad que hay una generosidad enorme de parte de todos los atletas, son nuestros referentes, y yo sé que vos, Damián, sos el que le pone el mensajito, bueno, necesitamos esto y allí están todos siempre al pie del cañón. Y hablar de una preferida, de un preferido, es difícil, estamos en este rol de, en muchos casos, promover, apoyar. También, sí, ponernos en nuestro rol, como en los otros ámbitos en los que trabajamos, bien periodístico, de indagar. Ustedes habrán dado cuenta que en las charlas que vamos teniendo en esta etapa hay un tema que siempre, siempre consultamos y tiene que ver con el doping, porque sabemos que sí son nuestros preferidos, los atletas limpios. Todos estos atletas son justamente limpios. Entonces, preguntarle a cada uno su opinión es también fijar posición y es mantener ese tema muy, muy, muy por encima. Y ojo, teniendo en cuenta todo lo que va a suceder cuando vuelva, cuando se vuelva la actividad, porque para atleta profesional va a ser mucho más difícil imagínense que están perdiendo meses de trabajo que normalmente son meses de o competencia o preparación para lo que venían. No nos olvidemos que teníamos los Juegos Olímpicos aquí nomás, en 2020, y ahora todo eso ha cambiado, Damián. Y no se sabe, está puesta la fecha, pero no se sabe lo que va a pasar mañana. Así que imagínate lo que falta para 2021. Falta muchísimo. Entonces, esto es día a día, Dani. Día a día. Y este que vamos a escuchar ahora, Damián, este que vamos a escuchar ahora, ya había logrado su marca, no tenía la garantía de que tenía su lugar en Tokio, pero sí había logrado la marca. La garantía tiene que ver con la cantidad final que llegan allí justamente a correr el maratón de Tokio. Y es uno de nuestros preferidos. Y fue uno de los primeros cuando todavía se hablaba, imagínense, que los Juegos Olímpicos iban a ser, es decir, gente, no es prioritario el Juego Olímpico hoy. Él y su entrenador Edgar Peláez, ¿no? Sí, sí, exactamente. Estás hablando del esquelense, de uno de los grandes esquelenses del momento, que es Eulalio Coco Muñoz. Y nos decía lo siguiente. Nada, entrenando en casa como los demás, como todo el país. Así que, bueno, fortaleciendo también zona media, bueno, aprovechando también un poco para fortalecer esa debilidad y que por ahí uno no las tiene muy en cuenta a la hora de entrenar, porque uno se foca más en correr, en trabajo de volumen, de calidad y no tanto en diversos secrecios, que bueno, ahora tenemos tiempo para hacerlo, así que en ese sentido estamos fortaleciendo lo que es una media, bueno, también un poco de brazo y demás. Así que, bueno, entrenando en casa, tranquilo, y bueno, con la esperanza de que esto pase lo más rápido posible y que, bueno, que obviamente podamos estar todos, hoy, soy Eulalio Muñoz, soy atleta y bueno, los quería invitar a que obviamente que nos quedamos en casa y que nos sigamos cuidando entre todos, todavía no es momento de salir a correr, así que bueno, un saludo para todos y que a ti. Bien, a mí me sigue sorprendiendo cuando son chicos tan jóvenes y tienen tan claros los conceptos, Dani, hablo de Belén, ahora hablo de Coco, me asombra, me asombra y me da mucho orgullo, me genera mucho orgullo. Sí, totalmente, aparte hablan de un lugar de muchísima humildad, ¿no? Justo ahí hablábamos antes, Coco cuando nos contó su historia, es una historia de lucha, salir de su pueblo, ir a Esquel, dedicarse a esto de lleno, tener un trabajo paralelo y bueno, en él se vieron los resultados, la verdad que son esos tipos que, como vos bien decís, Damián, te llenan de orgullo, no solo por lo que han logrado, sino por ese tener los pies sobre la tierra, estamos hablando de corredores y es tener los pies sobre la tierra en este caso, y ver cuáles son realmente las prioridades. Siempre que pienso en los chicos de allá del sur, en Coco, en Joaquín, también pienso en ese aire fresco y puro, ¿no? Esa cosa que muchas veces vuelve en contra y en situaciones como esta, en la medida en que este maldito virus no se expanda, no llegue, bueno, que aprovechen eso. Pero vos fijate que nosotros tenemos contacto bastante seguido con ellos y los seguimos por las redes, son los primeros que están cumpliendo, es una forma de dar ejemplo, justamente, y por eso vale, aunque sea reiterativo, ese mensaje final, quédense en casa. Si nosotros podemos, ¿cómo no van a poder ustedes? Decían aquel video y es todo lo que vamos escuchando. Bueno, lo que sí vamos encontrando, Damián, es algo reiterativo, pero está bueno para afirmar lo que es el trabajo en zona media de todos. Exactamente. ¿Qué tipo de corredores salen después de todo esto? Sí, de hecho, aparecen los memes ahora, los denominados memes, de así va a estar cuando vuelve a empezar a correr. Son todos, te vete con los músculos bien marcados. y continuamos en el sur y nos vamos hacia la casa de otro atleta de San Martín de los Andes, veterano él, pero es uno de los grandes ejemplos con una técnica de carrera absolutamente depurada, muy fina, muy de la pista, es Javier Carriqueo, doble olímpico en Beijing o Pekín y en Londres que intentó en el maratón y sigue y continúa y está aprovechando para algo muy importante en su futuro cuando viene como ex atleta. Nos decía esto. Estoy estudiando educación física así que tengo bastante trabajo práctico y a veces clases virtuales así que eso me desvía bastante la atención. Después, evitándole algo de tiempo al pasto, patio, cortar el pasto, sacar lluvios, regalos, ocuparme un poco más de las plantas, también un poco más en la cocina, tomar las cosas con más paciencia y elaborar las cosas más ricas para mí. Y en cuanto al entrenamiento tengo una bici fija así que hago entrenamientos ahí, trato de adaptar los estímulos que tengo corriendo a la bici. O sea, te hago de fondo, no sé, de fondo sí, te alejo bastante y luego trabajo cortos, estímulos cortos también en la bici. Soy Javier Carriqueo, fondista, medio fondista y entreno en casa, entrenate en casa. Bien, la lógica, la idea del programa Dani era cuéntenos qué están haciendo y dejen el mensaje que ustedes quieran y casualmente es coincidente con lo que nosotros proponemos. Sí, vos sabés que recuerdo, Damián, en el video a Javier justamente en la bicicleta, en un tingladito ahí, en su casa, puso esa bicicleta fija y creo que los está realmente ayudando un montón, ese tipo de cosas. Pero es uno de los ejemplos que yo decía antes, tampoco es que tiene la bicicleta fija esa de última generación del gimnasio, ¿no? Y sin embargo se las ingenia. Se mete también con la cuestión de la cocina que es otro tema, el tema de la alimentación que están siendo todos muy rigurosos y esas cosas por un lado sí que son, sabemos que todos se cuidan, muchos de ellos tienen su orden en cuanto a nutricionistas, pero en muchos casos bueno, lo que están aprendiendo es hacerlo ellos mismos, ¿no? Es un poco lo que contaba Javier de dedicarle ese tiempo a aprender también. Damián, yo elegí un tema que seguramente vamos a volver a escuchar que resistiré, pero vos también tenés un tema que te motiva, vos sos más romántico esa cosa y yo no sé si es para correr, para motivarte, no sé para qué, pero vos también tenés un gustito musical. Sí, es uno de mis ídolos musicales y me hago cargo, es el señor Abel Pinto quien acompañó a Gustavo Cordera en tiempos de la Bersuite y el tema Un Pacto. Cronómetro puesto porque aquí sigue Mejor Correr que en este caso y en esta época es Mejor Entrenarse y Mejor Entrenarse en casa, lo que pasa es que es muy largo el nombre, así que arroba Mejor Correr, saben que en Spotify, en Instagram, en Twitter, pueden escuchar todos nuestros programas y aparte pueden aportar lo que quieran. Allí vamos también dejando notas, historias, todo lo que sucede y lo que estamos compartiendo hoy a manera de servicio como le gusta a Damián Cáceres que yo diga son justamente vivencias de atletas, de atletas profesionales. Ya escuchamos a entrenadores dándonos consejos de cómo entrenarnos en casa y ahora son los propios atletas profesionales, aquellos que viven de correr, no es que corren y eso les da vida, no, viven de correr pero aparte también se apasionan obviamente por eso y ellos son los primeros en darnos el ejemplo de entrenarse en casa que evidentemente hay posibilidades. Para nosotros, para los correres aficionados será seguramente un motivo de mejoramiento, de mejoramiento técnico. Para ellos obviamente será más difícil así que más que nunca son ejemplares Damián y referentes nuestros. Sí, y ahora nos vamos a la zona sur del conurbano del Gran Buenos Aires para escutar a Félix Sánchez que estuvo en uno de los primeros programas del año pasado si mal no recuerdo y también nosotros lo consideramos un atleta y tal vez no es del primer pelotón que está Coco Muñoz pero está ahí, siempre está ahí y es un corredor que da mucha, mucha, mucha batalla y por eso siempre ha estado entre los primeros. Escuchamos a Félix. Mi entrenamiento consiste en días por medio bici dos veces por semana trabajo de fuerza y técnica de carrera. No me quemo la cabeza sé que esto vino para largo así que nada sé que cuando voy a volver me voy a meter el 100% y no quemarme todos los días para entrenar y eso no me gusta mucho entrenar encerrado siempre cuando me voy a la altura lo disfruto al doble porque puedo salir a correr libre y sin decir bueno tengo un circuito de un kilómetro tengo para correr así que imagínate lo que me cuesta y nada mis ratos libres que son todo el día efectivamente miro películas series videos entro un poco en Instagram Facebook y redes sociales sería después bueno estaba leyendo un libro de atletismo y ahora estoy en un curso que lo dicta la cara creo que a los entrenadores y a los que se quieran sumar que están muy buenos así que estoy con eso y nada entreno en casa porque creo que todos tenemos que colaborar para poder llevar esto adelante hay que contagiar con el ejemplo como dice uno uno hace más por el ejemplo así que tomen el ejemplo atletas aficionados runners de atletas como Julia Molina Joaquín Arbe Borelli Feda Odaiano Campo que se quedan en sus casas teniendo un objetivo a nivel sudamericano a nivel mundial y nada hay que tomar ese ejemplo si esas personas con tantos proyectos y tantas tantas cosas que perder se quedan en las casas para poder proteger a la Argentina a los ciudadanos yo creo que todos pueden hacer ese esfuerzo nada traten de hablar con un nutricionista para si los que están preocupados por el peso el estado físico con sus entrenadores respectivos si no lo tienen traten de buscar página con entrenadores de atletismo que más que nada va a ser orientado al atletismo no busquen muchos los influencers porque al final a cabo ellos hacen lo que le dan los entrenadores así que yo creo que hay muchos entrenadores que dan clases online así que busquen más que nada eso y además le dan un apoyo a los entrenadores y nada no se preocupen que falta poco que lo van a recuperar en un mes dos meses de entrenamiento van a recuperar el estado físico que no se preocupen mucho en ellos así que y traten de no hacer siempre la misma rutina por un tema de impacto que la verdad que eso te va a perjudicar más cuando puedas salir a correr vas a tener las rodillas a la miseria las articulaciones no traten de hacer locuras como algunos influencers te hacen que es un logro que hacer 22 42 kilómetros 100 kilómetros en un departamento creo que es una locura para las articulaciones y no caigan en eso en retos que te perjudican a vos mismo y nada yo creo que todo luchando para un mismo lado vamos a hacer más que que algunos quieran salir a correr porque porque se creen vivos o no sé así ahora eh muchos muchos kilómetros nos esperan eh así que dale vamos para adelante que falta poco soy Félix Sánchez atleta de FSMAX Adidas Félix Sánchez atleta de FSMAX Adidas ¿lo tenías Damián? Damián ¿lo tenías a Félix hablando así? sí es cuando Félix el verdadero Félix porque a veces uno ve el personaje lo que sucede suele ver ¿no? y es un tipo que habla y habló con crudeza recién sí con mucha crudeza y yendo al hueso fue al hueso directamente pero me encanta primero porque nos dio una rutina de lo que él hace también la cuestión del no de no volverse locos ya no no el tema de correr mucha distancia ya lo hemos dicho muchas veces dentro del departamento sino de no repetir mucho un mismo ejercicio por el tema articular y después ¿sabes que me encantó? también que así como se me había pasado cuando lo escuchaba Javier Carriqueo el tema de que él está estudiando educación física el tema de anotarse en un curso de la CADA para entrenador de IAF me parece interesantísimo o sea es realmente aprovechar el tiempo la verdad te digo nuestro querido amigo Félix me alegro mucho de haberlo tenido en el espacio alguna vez lo trajiste desde Pinamar me acuerdo después de ganar una Noblex con el televisor Dani con el televisor que se había ganado en la clásica mirá los lejos que está todo eso Damián correr por la playa en Pinamar en el verano esa clásica esa clásica carrera que tanto amamos bueno ya volverá seguramente todo eso volverá y hablando de playa de amigos y hablando de gente tradicional ¿a quién tenés ahí para escuchar? Hablando de playa justo iba a decirte Dani el colo maestro marino que él la está pasando en su casa con su mujer con Mariana Tercia con Morena y con su suegra que vive al lado dentro del mismo condominio cuidándose y esto nos decía el colo maestro marino durante la cuarentena estamos acá en casa encerrados saliendo solo para lo necesario cuando tengamos que hacer algunas compras necesitamos salir durante muchos días y la verdad que estamos entreteniéndonos con lo que tenemos en casa ayudando a la nena con sus deberes y después bueno jugando mucho con ella entreteniéndonos mirando algunas películas pintando algunos algunos dibujos y bueno lo que hay que hacer en casa más que nada para quedarse y cuidarse y cuidar a los demás por suerte para lo que es la parte de entrenamiento tuve la suerte de que la cámara de plata del gimnasio K10 me prestaron una cinta así que tengo la suerte de tener esa cinta en casa que la estamos usando un poquito y también haciendo algunos circuitos de fuerza lo que son mucho trabajo de fuerza de piernas de abdominales de glúteos con el grupo también de entrenamiento que tenemos estamos haciendo lo que son entrenamientos mediante Zoom y también ahora lo estamos haciendo los entrenamientos desde el Instagram del grupo así que bueno con eso nos estamos manteniendo más que nada es eso en esta cuarentena intentar mantenerse para el día que podamos volver a correr y a salir que no nos agarre tan mal físicamente soy Mariano Mastromarino me entreno en casa vos también entrenate en tu casa en tu casa cortito el colo pero bueno él mencionó el gimnasio K10 y nosotros podemos gimnasio K10 de Mar del Plata a él le cedió la cinta y vale la pena hacerle un poco más de promoción porque se brindaron ojalá que uno de los próximos testimonios del próximo bloque Dani lograse tener una cinta pero bueno está complicado de hecho hasta esa persona te cuento estuve hablando y estuvo averiguando para comprarse una cinta pero no puede obviamente porque está casi arriba de los 200.000 pesos una cinta una buena estamos hablando de cintas buenas claro exactamente porque también hay mucho oportunidad se me ocurren dos cosas por el lado acá nos ofrecemos desde mejor correr sé que con el apoyo del club 4-7 y también todas nuestras redes sociales para que aquellos que ayudan a los atletas tendrán promoción aquí en mejor correr como bien está recién el gimnasio que apoya y ayuda al pastro marino por cierto sé que el pastro marino está amando colaboraciones con mejor correr bueno sí lo vamos a tener en cuenta porque es un abonado abonado a nuestro programa el querido Mariano Marino como toda esa banda hermosa de Mar del Plata bueno vamos a los temas arrancamos con uno Damián se puso ahí avanzadito con el otro con su amigo emocionado por su amigo Pintos por su admirado por el Pintos cierto otro corredor ya lo tendremos el mejor Abel Pintos ya vamos a tener Abel Pintos el mejor correr pero yo compartir un tema ahora que también se dio ahora por el coronavirus y es de unos que nos hacen divertir mucho auténticos decadentes y aparecemos por el medio corriendo aparecemos auténticos decadentes pero ahora lo que vale es escuchar mejor correr hoy ha dedicado a mejor entrenar y mejor entrenar con los mejores con los atletas profesionales que son nuestros vos sabés Damián nosotros estamos hablando ahora con los atletas argentinos veía algunas imágenes del gran Eliude justo en estas horas en estos tiempos en el que se tendría que haber corrido se tendría que estar por correr el maratón de Boston se tendría que estar por correr el maratón de Londres un par de duelos interesantes bueno nada de eso es posible pero lo veía a Ian Kipchoge con sus hijos trabajando ahí haciendo el trabajo escolar con sus chicos vos bien decías el otro hiciste un posteo seguidilla una seguidilla de fotos contando historias diferentes como te marcó a vos hace un año el maratón de Boston como te hizo crecer en definitiva Dani y que atrás que queda en el tiempo pasó un año ya y lo que falta para el próximo maratón de Boston porque hay que ver si este año se puede realizar hay que ver si este año se puede volver a correr hay que tener en cuenta esa situación no hay que adelantarse no hay que decir nada si podemos decir que en los meses de mayo y junio por ejemplo acá en la Argentina se suspendieron todas las actividades atléticas la Confederación de Argentina informó que no hay actividades y hablando extraoficialmente con los diferentes organizadores del país ninguno tiene un panorama claro ninguno no 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 si va a poder realizar su carrera de hecho por ejemplo Patagonia Run la pasó del mes de abril a noviembre una semana después del K42 y tampoco saben si la van a poder hacer y tampoco saben si pueden hacerla es un programa realmente que genera angustia obviamente y uno yo no dejo de pensar en la gente mayor y en el laburante exactamente yo creo que hoy eso es prioritario por estas horas también veía Damián en Estados Unidos en una playa que una comunidad entera se unió alrededor de una persona de 65 años que tenía una rutina por una cuestión también de salud de correr todas las mañanas 12 kilómetros bueno la comunidad se unió y dijo al único que le permitimos salir a hacer eso es a él un mensaje muy emocionante y a propósito de Boston en estas horas en estos días este programa se va escuchando en diferentes días se cumplió justo el aniversario de la edición 2019 y resulta muy impresionante entrar al sitio oficial del Maratón de Boston y está la cuenta regresiva hacia septiembre pero veremos hay una fecha estipulada donde ya charlaremos de eso si se puede correr va a ser tremendo porque todas las mayors salvo Tokio que fue la que directamente se postergó se pospuso definitivamente todas las demás le fueron poniendo fecha y quedaron todas apiladas porque todavía Nueva York por ejemplo mantiene su fecha normal quedaron todas apiladas veremos qué es lo que sucede si y si te parece volvemos a Esquel una especie de tierra sagrada una especie de tierra sagrada vendría a ser que ya iremos a investigar alguna vez in situ y estamos hablando de Joaquín Arbe el albanil en definitiva el albanil de la vida no ya prácticamente no he hecho nada desde que bajé de Cache hice dos veces rodillo nomás en la bici y abdominal y eso que me salté la soga porque me pedí a la gente de NAY y Malbor para hacer algo pero no no he hecho nada y la semana pasada dieta he estado trabajando en la casa nomás y mañana arranco a colocar un piso acá me llamaron vieron la foto de que bajé pegando el piso en la casa y tengo que pegar el piso en un quincho después me dieron trabajo de revestir el mosaico en una vereda y también revestí una mesada así que la semana que viene seguramente voy a estar trabajando de eso para lavar un poco de plata y estoy esperando el tema de la cesta a ver si se soluciona si no si querés parado nomás de trotar correr mañana va a ser un mes ya mañana va a ser un mes que bajé de cachi y no he trotado ni he corrido así que estamos tranquilos mal acá soy Joaquín Arbe aquí está clasificado en los Juegos Olímpicos de Tokio bueno yo en esta cuarentena me quedo en casa en esta cuarentena me quedo en casa contundente y hago mi caso enganchó una changa ¿no? para hacer también marca una realidad de nuestros santitas eso marca una realidad hay que decirlo Joaquín muchas veces en su casa hay que contar que Joaquín se está construyendo su propia casa en la que vive con su mujer y sus dos hijos uno chiquitito un bebé muy chiquito de hecho nos contó cuando lo tuvimos el mejor correr nos contó que estaba viniendo si no me equivoco pero bueno muchas veces ha bromeado un poco hoy estoy haciendo sentadillas se lo veía con una con una carretilla llevando material y bueno y en estos últimos tiempos lo hemos visto en sus redes sociales colocando un piso que por cierto muy bien colocado pero bueno seguramente eso lo ayudará mentalmente a Joaquín todo esto lo ayudará mentalmente cuando lo vimos en el video estaba haciendo algo de pesas que fue un poco eso lo que contó que le pidió León Malgor Joaquín es entrenado por Jorge Basilicó es alguien con una capacidad muy especial Damián porque es un enano con una potencia con los famosos remates en carrera y que ha hecho en los últimos tiempos unos registros importantes para el atletismo argentino elevó la vara no hizo él y no hicieron más que él y Eulalia Muñoz elevar la vara y mejorar acercarse lo más posible a algo que parece inexpugnable todavía que es la marca de Antonio Sirio en maratón y de Esquel nos vamos a Rosario porque este atleta es de Entre Ríos pero vive en Rosario una decisión de vida y de entrenamiento lo llevó a Rosario estamos hablando de Julián Molina en esta cuarentena estoy aprovechando a entrenar solamente un turno a veces entreno dos cuando me hago un poco de tiempo en la cuarentena estoy aprovechando a estudiar un curso privado que arranqué hace un par de semanas atrás antes de que pase todo esto y hago un poco de bici fija por la mañana lunes, miércoles y viernes trato de hacer alguna clase en vivo de los grupos que están dando y relajado un poco la cabeza porque mi objetivo lo logré toda esta primera parte del año soy Julián Molina atleta del EIC último campeón nacional y campeón nacional de 10.000 metros entrenate en casa y seguí haciendo caso por el bien de todos clarito y vos sabes Dani que hay algo que es una especie de hilo conductor la serenidad que tienen todos los atletas no se han vuelto locos porque no pueden correr no se han vuelto locos porque se han relajado como que han aprovechado este espacio esta cuarentena este confinamiento para bajar los decibeles de las obligaciones que es para ellos porque es su laburo en definitiva y Julián así como Joaquín lo marcabas en las marcas es otro que los 10.000 ha estado últimamente moviéndose muy rápido moviéndose muy rápido y también otro que apela a las clases de los entrenadores en redes sociales está muy bien y hay muchos muchos atletas que están chusmeando a las clases lo sé me consta que da Luis Migueles en Youtube si si porque bueno tiene esa cuestión de no se trata de correr más se trata de correr mejor nunca mejor aplicado porque hoy es no se trata de correr se trata de correr mejor en el futuro así que hay una especie de adaptación de ese eslogan que un poco creamos juntos Damián con Luis me acuerdo una hermosa velada aquí justamente en casa en la que estuvimos con Luis Migueles Mariela Ortiz Fernando Díaz Sánchez y donde surgieron realmente un montón de cosas para una experiencia La Nación Corre de la que iremos rescatando el mejor correr muchos de aquellos testimonios porque vale la pena a propósito te viene una foto blanco y negro muy linda tiene que ver con lo que venimos hablando internamente del aprendizaje y en definitiva también de la suerte yo siento que soy un agraciado porque los atletas te atienden te llamen te pregunten cómo estás es algo que todavía me cuesta a veces asimilar y entender el privilegio en realidad somos privilegiados Dani y es una foto de la tercera experiencia La Nación Corre que vos entrevistaste a Leonardo Malgor a Lindio Cortines a Luis Migueles y a Antonio Sirio pudimos juntar a los cuatro que habían sido inclusive etapa de La Nación Corre Más que los cuatro grandes del buen humor los cuatro grandes del buen atletismo podríamos decir y hablando de transmitir un ejemplo vamos a cerrar esta serie de consejos con a ver hablábamos al principio decíamos preferidos no preferidos bueno sí es una de nuestras preferidas yo creo que es la preferida de muchos de muchos corredores de muchos atletas por cómo es por lo que ha hecho en su vida y por lo que es no sé si sabés a quién me estoy refiriendo creo que estás apuntando para el lado de Mar del Plata lógicamente no es que nos guste mucho Mar del Plata o sí nos gusta mucho pero justo Mar del Plata tiene una banda de grandes atletas pero más que grandes atletas mejores personas por lo menos así se han comportado siempre con nosotros Marita Peralta Marita Peralta la escuchamos si te parece dale la verdad me estoy dedicando mucho a la cocina voy a ser sincera haciendo comidas que nunca había hecho animándome un poco más a hacer postres obviamente con mis niñas ayudándolas con las tareas que la verdad que nos llevan bastante tiempo que la plataforma y que este y lo otro mandar trabajos y se complica bastante obviamente que uno hace lo que puede después jugando mirando películas mirando series y entrenando todas mis niñas también así con lo que podemos yo me había armado anteriormente por mis problemas de tendón un mini gimnasio como lo quieras llamar en mi casa sobre todo tengo una bici bastante buena de spinning así que estoy bastante tiempo arriba de la bicicleta pero bueno la prioridad creo que es la salud y que todo esto se pase en tratar de estar lo mejor posible en todo lo que hacemos distraernos hay que llevarlo lo mejor que uno puede soy María Peralta entreno en casa me quedo en casa porque te cuido así que quédate en tu casa para cuidar para cuidarte Marita Peralta mamá maratola bautizaste vos te acordás Dani sí en una justamente en una revista La Nación Corre y bueno dándonos ese mensaje también la pueden seguir por las redes sociales y ver todo lo que ella hace y todo lo que ella transmite Damián hemos llegado al final de un nuevo mejor correr que hoy lo llamamos mejor entrenar y más todavía mejor entrenarte en casa estamos en plena cuarentena nosotros no nos gusta decir cuándo estamos haciendo el programa porque decimos que son programas que se escuchan en cualquier momento con este mundo de los podcasts pero la verdad es que hay que decirlo que este sí lo estamos haciendo en estos días en que todos estamos más que encerrados no me gusta decir encerrados en casa estamos viviendo en casa y vivir en casa significa también entrenarse en casa alguna vez tuvimos a los atletas hoy tuvimos a los corredores y si estás de acuerdo Damián creo que la mejor manera de irnos es como llegamos diciéndole a todo el mundo que resistiremos resistiré una versión de estos días de coronavirus que merece la verdad una corona de la luz de la luz que es